Bienvenidos desde Manualidades y Diversión con Serrano Otro capítulo de Cars La segunda carrera en la... Bueno, a ver, capítulo 2 En la segunda carrera, Ryan McQueen perdió contra este camión que veis aquí Si no habéis visto el primer capítulo, por favor, miradlo, es muy divertido Estamos vueltas a esta pista de Cars Y yo ahora reto a... El bus Dios, yo ganaré, te voy a ganar Estás retando al campeón que ganó ¿A Rayo McQueen? Sí Porque ahora somos iguales tú y yo casi Eso es verdad Somos igual los dos Tenemos las mismas ruedas La cosa se pone interesante ¿Qué reto? Como yo soy el campeón que gané a Rayo McQueen Me voy a la pista difícil 3, 2, 1, acción De momento Todo sigue igual ¡Oh, la, la! ¡Vamos! ¿Qué os parece, chicos? La segunda vuelta que he hecho así a la tonto de caerme a la lucha cosa hecha, pero... ¿Qué os parece? He ganado la Bus en la primera carrera. ¡Ja, ja, ja! En la primera vuelta. ¿Qué pensáis que quede estar bajo y se cae? Pues lo de arriba es más difícil, ¿sabes? Porque hay que correr más para subir más. Sí, sí. Voy a retar a otro coche para que este no sea tan pronto. ¡Rétame a mí! Yo seguro que te voy a ganar. Eso lo vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que ganar yo! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¿Qué os parece, chicos? ¡Dos de dos! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ni rayo McQueen conmigo! ¡Y encima dos carreras consecutivas! ¡Soy un monstruo! ¡No puede ser! ¡En la primera vuelta me ha ganado! ¡Ja, ja, ja! ¡Reto a mi hermano azul! ¡No puede ser! 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 ¡Hola! ¡Estamos dentro del manual! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano! ¡Cómo va la cosa! Chicos, esto va a estar muy reñido, yo creo Pero yo creo que voy a ganar yo Tres, dos, uno, allá vamos No puede ser He ganado a mi hermano, no puede ser Solo de una vuelta Lo habéis visto chicos, yo he ganado He ganado Al campeón que ganó al Rayo McQueen Gracias